No juegas con ello, véndelo en eneva.com Vende todo aquello con lo que ya no juegas, ya sea en consolas, PC, componentes y por supuesto los mismos juegos. Con todo esto sacarás un dinero extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás más rápido, más sencillo y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descarga la app y recuerda que tienes el link en la descripción. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información! Hoy toca ponernos serios con una reflexión que yo creo que es muy importante. Lo que es la comunidad del mundo de los videojuegos acaba empañando el maravilloso hobby, que es para mí el mejor hobby, el hobby supremo, llamarlo como queráis, lo acaba empañando por la vergüenza que da de una manera totalmente absoluta lo que es la comunidad del mismo. Oye, a mí esto me parece terrible. Ya no solo la guerra de consolas, porque muchas veces digamos que nos hemos colocado, hemos hablado, hemos, no iré exagerado, yo creo que se habla correctamente, la guerra de consolas acaba siendo uno de los puñales más duros que podemos ver en el corazón de lo que es la comunidad, de nuestro mundiño. Pero no solo nos quedamos aquí, está ensuciado absolutamente todo. La guerra de consolas quizás os diría que es lo más mediático que hay. Porque se habla mucho de las consolas, porque hay unos altavoces también muy mediáticos, porque la prensa también pone sus granitos de arena para toda esta movida. Pero es que la cosa no queda aquí. Y esto es una vergüenza y quiero hacer esta reflexión también, incluso os lo digo, como un desahogo personal. Me quiero sentar aquí, quiero soltar todo lo que pienso y quiero quedarme a gusto. Luego ya sacaré mis conclusiones, pero quiero quedarme a gusto. En primera instancia, muchos me preguntaréis, Ken, pero ¿a qué te refieres exactamente con que no es la guerra de consolas? ¿Sí que es el tema más enfocado a Sony, a ese Xbox, a Nintendo y todo esto lo que más ruido hace? No necesariamente. Para mí, ahora mismo, en el presente más cercano, luego miro un poquito más al pasado para contextualizar todo esto, pero en el presente más cercano hay dos situaciones que me han hecho daño en lo que es el trato de la comunidad. Porque una de las cosas que a mí más me duele como usuario también de esta comunidad del videojuego, dependientemente de que sea creador de contenido o no, también formo parte de la comunidad. Soy un usuario más. Lo que más daño me ha hecho a mí es lo de Ron Gilbert y Monkey Island. Es que me han reventado, reventado. O sea, después de mucho tiempo, muchísimos fans pueden cumplir entre comillas, y digo con muchas comillas el sueño, de que la saga vuelva de la mano de su creador, de la persona que más influencia tiene o más legitimidad tiene para seguir con la saga. Se cumple ese sueño. Todos contentos, los fans contentos. Somos felices, muy felices. De repente, se ve el primer tráiler, el apartado artístico, y fans de la saga. ¿Y por qué me hace tanto daño esto? Porque no son niños. Muchas veces nos hemos escudado en que son niños. Los cuatro, vamos a decir, degenerados que montan toda esta movida. Amenazas de muerte. Habéis oído bien. Insultos, desprestigios, atacar a un creador solo porque no te gusta el apartado artístico. Que la creatividad de un creador, valga la redundancia, es todo lo que tenemos en este mundillo. Es lo que más tenemos que respetar dentro de lo que es una obra. Es decir, la visión del creador. Claro que cada uno tenemos la nuestra. Si somos un millón de personas, pues tendremos un millón de visiones. Pero tenemos que respetar la visión del creador. Puede gustarte más, puede gustarte menos, evidentemente. Puedes criticar constructivamente, dar tu opinión constructivamente. Por supuesto, oye, pues mira, no me gusta. Eso es estupendo y es maravilloso. A mí me hubiera gustado más que hubiera sido así o asá. Estupendo. Pero no puedes ir a atacar al creador porque no te gusta. Hasta el punto que llegó a decir que ya no compartiría más información. Que estaba harto. Y aquí es donde yo quería llegar. ¿Por qué me ha dolido? ¿Por qué no son niños? Porque evidentemente todos los fans de Monkey Island, todos. Del primero al último. Los que hemos crecido con esta saga. Somos gente que crecimos en los 80 o en los 90. Somos gente que ya somos treintañeros, cuarentañeros. Y si se cuela algún cincuentañero, pues tampoco pasaría nada. Con lo cual, toda esta gente que ha ido a atacar al creador. Son gente ya adulta. Gente joven, por supuesto. Somos jóvenes. Somos yogurines. Treintañeros y cuarentañeros somos yogurines, claro que sí. Pero ya somos gente adulta. Entonces, esta excusa, esta cantinela que muchas veces hemos utilizado. Que yo también lo he usado. Cuando hablamos de la comunidad, cuando hablamos de la guerra de consolas. Pues aquí no se puede decir. Y realmente me sorprende que gente adulta. Gente que ya tiene una edad. Que entre en estas tonterías. Hace poco ha pasado lo mismo con Bungie. Han dicho que ya se van a replantear el tema de las comunicaciones. Porque están hartos de recibir insultos, amenazas, acosos. Esto ha pasado recientemente. Es una noticia que tiene pocos días. Es que es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza. Mucha gente dirá. Hombre, pero esto es porque como Bungie ha sido comprada por Playstation. Entonces los Xboxers y tal. No, no, es que son todas. Kojima también tuvo que dar explicaciones. Tuvo que salir a decir que mantenía una buena conversación con Sony. Porque le amenazaban por llegar a un acuerdo con Xbox. Puede ser que esto sea de la guerra de consolas. Sí, que la guerra de consolas tiene mucho protagonismo. Pero no solo se queda en la guerra de consolas. ¿Os acordáis cuando Epic empezaba a utilizar la estrategia de comprar, si a base de talonarios, lo que tú quieras, exclusivas temporales, pues la comunidad de PC, la comunidad de Steam, empezó a hacer review bombing de los juegos que tenían exclusividad. Es decir, no los juegos concretos, porque evidentemente si tienes una exclusividad no puedes hacer review bombing dentro de los análisis de Steam. Pero si Borderlands 3 tenía exclusividad con Epic, se iban a Borderlands 2 y a Borderlands 1 y le hacían review bombing. Lo cual me parece una práctica también terrible. Es decir, las compañías están aquí para llegar a negocios ventajosos y si esas compañías, vamos a decir, por 6 meses de exclusiva, se van a llevar un extra económico, pues me parece, en este caso, legítimo que las compañías lo acepten. Luego ya podemos hablar, si nos gusta más o nos gusta menos, que la distribuidora pague por exclusivos. Eso a mí no me gusta. Es decir, que Epic Games esté pagando un extra para que los usuarios de Steam no tengan el juego 6 meses o un año, a mí me parece mal. Yo lo criticaría. Es dinero por restar, lo criticaría. Pero no critico que compañía como 2K de Borderlands lo acepte. Eso no lo critico, ¿vale? No lo critico, eso lo faltaría. Ellos desarrollan un videojuego para ganar dinero y si hacen esta gestión van a ganar más, con lo cual no lo veo mal, ¿no? Es decir, esto demuestra que el mundo del PC, el mundo de las consolas, simplemente gente que creció en los 80 y en los 90, está todo ya tan corrompido que es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza. Y yo realmente creo que tener que vivir con toda esta gente alrededor, siendo yo creador de contenido, que yo por suerte cada día vivo menos de estos capítulos. Yo no sé si la gente ya ve que yo voy muy a mi bola, que yo no entro en estas movidas, y yo paso un poco de entrar al trapo de estas tonterías. Yo si veo a alguien que me viene con la cantinela de la guerra de consolas a meterse conmigo, yo no respondo ni nada, yo lo bloqueo y para adelante. O sea, yo vengo aquí, esto para mí es un hobby, yo no vivo de esto, estaría muy lejos de vivir de esto, encima ahora soy padre, todavía menos posibilidades tendría de vivir de esto, todo lo contrario, mi prioridad es tener un buen trabajo, tener estabilidad con mi familia, y esto es un hobby, que mientras pueda mantenerlo por esto del tiempo, lo seguir haciendo. Y me parece maravilloso ponerme delante del micro, dejarme llevar, hablar, explicaros, profundizar en lo que es nuestro maravilloso mundillo, y eso creo que está genial. Pero cuando entramos en estos terrenos, de verdad, con esta comunidad, con esta gente, me parece vergonzoso. Dicho esto, lo positivo, porque evidentemente no quiero venir aquí, hacer un vídeo 100% vinagre, cerrar el chiringuito e irme. No, vamos a hablar de lo positivo. Por suerte, por suerte, esta gentuza, se tiene que decir así, son una minoría. Vale, yo humildemente, aunque son muchos, aunque va desde niños a adultos, son una minoría. Y yo he tenido el privilegio y la suerte de conoceros a muchos de vosotros que realmente estéis aquí, que realmente estáis en este canal, porque lo amáis. Y eso es lo que yo me llevo. Es lo que yo me llevo. Desde que empecé en 2015, abril de 2015, ya vamos camino de hacer ocho añazos, se dice pronto, y se ha pasado rapidísimo, esto ha sido una locura, lo rápido que se me ha pasado. Pero el privilegio de todo esto es que aunque esta vergonzosa comunidad sea, por desgracia, lo que más se ve, lo que más se nota, lo que más se palpa, no tenemos que permitir que esos árboles nos impidan ver el bosque. Y es que hay muchísima gente estupenda y maravillosa que realmente quiere venir aquí a compartir el videojuego, que realmente quiere venir aquí para disfrutarlo y que realmente quiere transmitir por su experiencia y eso creo que es lo mejor. Es lo mejor. Hay que dar carpetazo a toda esta gente independientemente de donde venga, insisto, PC, guerra de consolas, gente más adulta menos. Hay que ignorarla, absolutamente ignorarla, si no le das bola, hay que ignorarla y centrarse en lo que nos gusta. Videojuegos, compartirlos, hablar de experiencias, esperar al siguiente, ilusionarnos, pijama de soñar, el siguiente juego, este desarrollo, el otro, este análisis para adelante. Ilusión, lo bueno, el mundo de los videojuegos tiene mucho más bueno que malo. Es así. Y también me da rabia que dentro también de lo que son las estadísticas, puedo hablar de YouTube, puedo hablar de donde sea, al final el metemierdismo, que le llamo yo, acaba teniendo muchísimo más éxito que los que intentamos buscar un enfoque positivo, porque yo busco un enfoque positivo, no porque me vaya a dar más visitas o me vaya a dar menos, sino porque es lo que a mí me gusta. Me gusta hablar de lo que me ilusiona y lo que me ilusiona es el positivismo. Eso no quiere decir, cuidado, que cuando haya que pegar palos, no se pegue palos, evidentemente, en este canal lo habéis visto. Cuando se ha tenido que pegar palos a cualquier compañía, sea Xbox, Nintendo o PlayStation, le hemos pegado palos. Pero como tenemos que hablar bien, también hablamos bien. Y repito, independientemente de que sea Xbox, Nintendo o PlayStation, cuando toca hablar bien, se habla bien. Y por supuesto, las diferentes compañías han tenido a lo largo de estos casi ocho años, pues diferentes capítulos. Y en este canal lo hemos abordado, lo hemos compartido y sobre todo, lo más importante, lo hemos disfrutado. Así que un poco la moraleja positiva que quiero sacar de este vídeo es intentemos ignorar a toda esta chusma, a toda esta gran chusma, que no es poca, e intentemos juntarnos, vamos a decir, la gente que realmente queremos disfrutar de este mundillo. Estoy convencido, y repito, después de tanto tiempo también con tanta experiencia, que somos muchísimos más que esa minoría ruidosa que no deja de dar por el culo. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión de todos los temas que he comentado. ¿Qué opináis de toda esta reflexión que os he traído en este vídeo? Realmente del apartado más negativo, pero también me gustaría mucho saber vuestra opinión del apartado más positivo. Como siempre, vuestro like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os agustáis, si os gustais like, cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima. ¡Gracias!